hola qué tal le saluda junior muñiz tus noticias hoy finalmente la policía confirma el arresto del señor wilbert spencer frontman un hombre que era buscado por las autoridades por presuntamente hacerse pasar por agente de viaje para timar a por miles de dólares a varias personas a finales de mayo una mujer vecina de caguas radicó una querella alegando que pagó unos 5000 dólares a spencer frontman para una travesía a áfrica la mujer aseguró que el viaje nunca se concretó y que éste luego de recibir los 5000 dólares desapareció posteriormente otras personas víctimas también radicaron querellas contra el individuo que se hace pasar por agente de viajes contra el hombre pesaban dos órdenes de arresto por cargos de apropiación ilegal y fraude hoy el departamento de justicia y el negociado de la policía de puerto rico notificaron que en colaboración con el lewis marcher y las autoridades de la república dominicana lograron el arresto del hombre el pasado 11 de octubre en el vecino país spencer frontman fue transportado desde dominicana hasta en la ciudad de miami en el estado de la florida donde se iniciará eventualmente el proceso de extradición contra el individuo se desconoce la nacionalidad del mismo aparenta ser dominicano y se dedicaba a defraudar a las personas señoras y señores arrestado el individuo que le hemos denominado el agente de viajes falso fraudulento definitivamente el hombre se ha buscado tremendo problema tiene fraude y alegación y representación falsa también tiene apropiación ilegal lo dijo jr estas son tus noticias hoy